En el marco del plan Choque Seguridad 360, la Policía Nacional en Santander logró la captura en flagrancia de dos hombres por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Se logra la captura por parte del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en flagrancia de dos particulares, quienes se encontraban en el barrio Gaitán expendiendo sustancias de estupefacientes. Los hechos sucedieron momentos en que los uniformados adelantaban actividades de registro y control en el barrio Gaitán del municipio de Sabana de Torres. Allí son abordados dos sujetos de nacionalidad extranjera y al realizarle un registro personal le fueron hallados 75 dosis de base de coca. Se les encuentra un aproximado de 75 dosis que iban a ser distribuidas en el municipio y se les incauta 250 mil pesos en efectivo. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, donde un juez de la República definirá su situación judicial.